¡Ay! 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 ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Rebun. ¡Ay! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Rebun. Estamos en Digital Combat Simulator con un F-14 y hoy vamos a hablar de una curiosidad, o no sé, lo mismo no os lo había planteado, pero bueno, desde que tenemos el Teatro de las Marianas, aquí, pues, fijaos cuánta cantidad de agua. He puesto unos cuantos barcos, es un portaaviones, pero ya os lo digo, también sirve con submarinos que vayan por la superficie, que es lo que a día de hoy se puede hacer en DCS 2021, lo mismo en un futuro, quién sabe. Pero bueno, la cuestión, F-14, ¿puedes detectar barcos? Pues bueno, fijaos que tengo dos portaaviones, uno que está viniendo hacia mí y otro que está yendo hacia la izquierda, como si fuera el efecto bimbing, y la cuestión, la cuestión, ¿qué tenemos que hacer para ver a los portaaviones? Pues realmente no hay que hacer gran cosa, ¿vale? Yo lo que os voy a recomendar, a ver, lo que sí que hay que hacer es ir en el modo Pulse Search, es importante, ¿vale? Aquí tenemos la pantalla radar, Pulse Search, y vais a ver que en breve, fijaos, ya estoy detectando barcos, ¿vale? El rango está a 200 millas, recordad que aquí podemos poner el rango, aquí arriba, pero, no sé por qué estoy mirando aquí a la izquierda, pero, yo os voy a recomendar, si ahora sabemos que estamos, tenemos los barcos delante, pero si estamos buscando en el mar, como es la idea esta que tengo yo de la guerra moderna, que van los barcos siempre en silencio por si acaso, y rara vez se activan sus emisores de radar, pues como F14 tendremos que llevar el Azimut al máximo, vale, 65, a todo, y en mi opinión también tendremos que llevar las barras en 8, ¿por qué? Porque esto nos va a ampliar todo el máximo de escaneo de nuestro radar, y si es verdad que lo vais a ver un poco lento, vamos a hacer el CTRL-Z para acelerar la simulación, pero bueno, veis que de vez en cuando se ve algo, cosas importantes, no hay, todas las funcionalidades del radar no están implementadas, ¿vale? Pero bueno, el botón Erase, el de borrar, ¿vale? En el momento que descubrimos algo, voy a bajar la antena para que sea mucho más fácil, bajo la antena ahí, hasta abajo del todo, por favor, ahí se ve el agua, de hecho, voy a ponerlo a 20 millas, ahí vemos el eco del agua, ¿no? Pues si veis que en Erase borrar, desaparece muy rápido todo, pues hay que llevarlo al tiempo máximo, claro, ahora lo está buscando arriba, ahí voy a buscar abajo, para que nos aguante más los ecos, y la ganancia también a máximo para que sea todo más negrito, más, y entonces aguanta más, ¿vale? Entonces, claro, ya una vez que nos hemos establecido nuestra altura de búsqueda, bajo ángeles 20, ángeles 30, fijaros que con la antena en 0, la antena de elevación, sabéis que está aquí a la izquierda, elevación básica a 0, la de la derecha, ya estábamos viendo los barcos, bueno, claro, estoy en un rango de 20, ¿no? Voy a poner el rango de 200, bueno, ya veíamos barcos, ahora vamos a ver si vemos alguno, ¿veis? ahí se ven, ahí se vuelven a ver, ya se ven varios, a 50, a 25 millas, perdón, a 100, a 50 millas, ¿vale? Así que hasta 100 millas, podemos ver barcos tranquilamente, y bueno, yo, mi idea sería, según llegamos a nuestra altura de escaneo establecida, ángeles 20, vamos a ponerlo, mire al radar, lo pondría en 50 millas de rango, y aquí bajaría la antena, para asegurarme que escaneo debajo mía, ¿vale? pues la voy bajando, fijaros que ahora yo sé que la antena está a la mitad de las barras, pues cuando esté la barra de abajo del todo, eso es la pantalla, ahí está la barra de abajo, no toca agua, no toca agua, así que voy a bajarla un poquito más, nos toca esperar siempre que llegue hasta arriba, ¿no? y ahora vuelve a bajar, ahí parece que ha tocado agua, bajo un poquito, y ahí se confirma que bajo, así que la subo un poco, entonces que la primera barra toque un poquito agua, ¿cómo sé que toca agua? pues hombre, porque aquí, ahora lo vamos a volver a ver otra vez, en breve vais a ver que se pinta un poquito, es ahí toca agua, ¿vale? entonces ya pues yo me pongo a mis 100 millas, y vamos a ver, bueno, a 200 millas para que veamos todo, y vamos a ver si encuentro algo, vale, me veo el agua, y vemos que no encontramos nada, ¿vale? hemos recortado muchísimo el escaneo hacia adelante, ¿vale? lo pongo a 20 millas, y el agua, veis que está a unas 10 millas, ¿vale? bueno, pues, lo mismo me he precipitado, 50 y que el agua toque, a ver si toca otra vez el agua, ahí toca el agua, bueno, sí, es que tampoco podemos hacer mucho más, vale, ¿estamos en Ángeles 20? sí, estamos en Ángeles 20, bueno, pues esta es la configuración que yo digo, para estar escaneando, si te encuentras barco cerca, ¿vale? si sabes que está lejos, o más que bien, quieres hacer una búsqueda activa, bueno, pues tú te acuerdas que tienes que buscar, que has puesto aquí esta barrita, vale, y después si la barra la pongo aquí, ya toco a 20 millas, a 10, bueno, pues yo voy a escanear un poquito más arriba, voy a poner aquí, y de vez en cuando escaneas un poquito más arriba, le voy a poner esto a 200 millas otra vez, para ver tal, haces unos cuantos barridos, tal, o sea, algo dinámico, ¿no? ya que esto de andar escaneando por el mar, va a ser horas y horas de vuelo, bueno, ahí tenemos unos barcos, ¿vale? unos barcos que están a 50 millas, 50 y otros que están a 100, pues aquí, por ejemplo, en esta configuración, ya veo hasta 100 millas, bueno, pues podría ir cambiando de vez en cuando, mirar cerca, mirar lejos, ¿vale? o si ya, sobre todo cuando llegas a un inicio, venga, dices, venga, pues vamos a escanear de aquí al norte, llegas, escaneas ahí un rato a tus 20 millas, y después ya lo mismo te pasas a una configuración un poco más larga, vamos subiendo poco a poco, porque si cerca de ti no has encontrado nada, pues subes la antena, ¿vale? entonces, llega ese momento, que ya estás quedando constantemente a lo lejos, pero claro, dices, bueno, vamos a generar hacia la derecha, y giras 90 grados a la derecha, claro, otra vez, tienes que mirar cerca de ti por si acá, ¿vale? luego tenéis que tener en cuenta, que aquí, por ejemplo, tengo islas aquí a la derecha, así que vamos a decirle a nuestro amigo, Iceman, que por favor, coja el absoluto, ¿no? el noreste, así como con 45 grados para la derecha, ¿qué velocidad me llevas, señorito? ahí también vamos a decirle que accederle a un poco a la velocidad a este hombre, a ver que no es más esto, bueno, pues no sé si aquí estaré viendo las islas, no, yo quiero que vayas más hacia la derecha, no está integrado más a la derecha, así que vamos a dar relativamente 30 grados a la derecha, bueno, así que los barcos realmente no podéis bloquearlos, ni hacerlo nada, o sea, vais en este modo y es ver esa pantalla, ¿vale? simplemente, lo que os quiero mostrar ahora es que también tenéis que discernir, entre ver las islas, bueno, al final voy a coger rumbo este directamente, bueno, pues ya vamos en rumbo este, y fijaos que yo ahora estoy viendo cosas, ¿vale? podría pensar que son 5 barcos, ¿no? a ver, que vuelva a salir, te, 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 bueno, ahí ya no sé, ya sé que no son 5 barcos, porque se traza una isla, muy rápidamente, vale, vamos a cambiar el azimuth para que lo veamos un poco más rápido, veis ahí, pues veis que más o menos la isla la vamos a ir trazando, lo vamos a ir, entonces hay que estar atento, pero tenemos que discernir entre, vaya, esto es un barco, o es un avión, porque también puede ser un avión, cuidado, ¿vale? porque la antena no está mirando hacia abajo del todo, también toca nuestro morro, incluso por encima nuestro, que tenemos mucha cobertura, que son 8 barras, tal, entonces, no porque pienses que vayas buscando barcos en una misión de barcos, vas a decir, vale, hay dos puntos ahí, pues son dos barcos, lo mismo, tienes que cambiar al resto de modos, una vez que dices, ah, vale, espérate, espérate, si no tienes agua, si no tienes nada por la tabinc, ni alguien que te lo diga, pues tienes que ir cambiando al 3W S, y decir, vale, pues a ver, pues parece que desaparece, parece que no hay nada, pues entonces, esto va a ser superficie, ¿no? TWS, nada, aquí no sale nada, no, la pantalla de abajo tampoco se representa, bueno, esto no va a ser, esto va a ser tierra, o va a ser un barco, vale, tenemos que intentar un poco trabajar con ello, cosas que en un futuro deberían ayudar, porque ya os digo, no están implementadas de todo, bueno, pues el para amplificador este, lo podemos poner on, lo podemos poner off, creo que la función para amplificador era amplificar, vale, no me acuerdo muy bien como era, pero en un futuro, si eso sirve para algo, se supone que debería mejorar la señal o alguna cosa, luego, el AERGROUND CLUTTER, el FAST, no da igual, porque queremos CLUTTER, vale, así que no da igual, y luego el filtro este del MLC, esto deberíamos ponerlo en OUT, ¿out? ¿por qué? porque nos quita, es como permitirnos ver más las cosas que están haciendo los BIM, el terreno siempre nos hace BIM, para así decirlo, ¿no? entonces, que no se aleja ni se acerca, somos nosotros quienes nos acercamos o dejamos, vale, entonces, un poco filtrar eso, y estos CLUTTER, y estas CLIAR, y estos JAM, y estos TRIES HOLD, todo al mínimo, porque queremos que todo, ver todo, básicamente, ¿no? el tamaño del objetivo, hombre, pues si ponemos SMALL, pues va a ser más que el procesador, va a decir, venga, pues, vamos, pero un barco no es SMALL, o sea, un avión es más SMALL que un barco, entonces, realmente, todo va a ser BIG, así que lo podemos poner enorme, enorme, y largo también, no sé, habría que verlo, cuando lo implementen, qué resultados tiene, porque a día de hoy, y el aspecto, yo sí lo pondría siempre en BIM, porque así es como, siempre hacer lo más pequeño, el efecto ese de, de la señal que si se acerca, os aleja, ¿no? el BIM, pues intentar minimizar esa zona, y que nos represente, el máximo de cosas posible, para que sea nuestro cerebro, el que diga, ah, vale, esto es una isla, vale, y que bien se ve la isla, no sé qué, ¿vale? entonces, bueno, ya os digo, debería, el FK-2C todavía no está terminado, nos han vendido muchas cosas, pero el radar, todavía falta que todo esto funcione, vale, hacemos todo, todo, si es que realmente, solo te presenta imagen, está muy básico, puedes jugar con cuatro cosas, así que, bueno, efectivamente, se pueden ver barcos, en, con el radar del F-14, podemos usarlo, para navegar hacia ellos, y luego ya, pues con el TGP, que ya tenemos TGP, pues, bombardearlos, o en visual, en un día como hoy, pues, vamos a acabar viéndolos, por ahí, en algún lado, así que, podrías soltarles unas bombas, en CCIP, tranquilamente, o de alguna otra manera, así que, bueno, chicos, espero que os hayáis entretenido, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algo, suscribiros, dale a like, si no se pierdan, comentar, compartir, chao, no olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta, y sobre todo, ser feliz, joder,